Es un canto al viento y un mensaje de aliento, y si no tienes a nadie, vea mira el cielo y el Padre lo escuchará. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y 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 Ay, dura suerte, ¿cómo no viene la muerte para un pobre como yo? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay espero les haya agradado, también hemos venido a compartir este día con nuestro gran amigo, que en paz descanse, tristes también de alguna forma, siempre hemos tenido lindas tardes, así musicales con él, canto, zampoña, quena, charango, guitarra, boleros, de todo, era un músico muy múltiple, y lo vamos a recordar siempre, y por eso le trajimos este homenaje, los Sicuris de los Andes, Sicuris de Italaque, de una región que se llama Taipiaica, ahora vamos a irnos a la región del Perú, los Sicuris de Tacna, Camilaca, de Camilaca, sí, exacto, Flor de Agua tiene el nombre, para el amigo que se nos fue. Gracias. 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 y para todos ustedes y para toda la familia Aguilar Quispe, por favor. Empezamos con uno de los temas que siempre me gustaba tocar, Iván. Para todos ustedes, vienes y te vas. Gracias. Gracias. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. 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 Ay, ya no quiero verme contigo No sabes por tu supo cariño No sé si soy feliz, le puse a ti O soy feliz, estando contigo No sé si soy feliz, le puse a ti O soy feliz, estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Niña Chai, dijiste que me querías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que me han venido Niña Chai, por tus mentiras Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Niña Chai, si tu amor me pertenecía Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña Chai, ¿cuánto te amo? Niña Chai, ¿tú sabes que soy tu dueño? Niña Chai, ¿tú sabes qué? Niña Chai, ¿tú sabes qué? Niña Chai, ¿tú sabes qué? Niña Chai Si este amor Era mi vida Si este amor Si este amor ¿Si tu amor Me pertenecía? Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña Chai, ¿cuánto te amo? Niña Chai, ¿tú sabes qué? Soy tu dueño, mi viajar, tú vuelves Soy tu dueño, mi viajar, tú vuelves Soy tu dueño, mi viajar, tú vuelves Soy tu dueño, mi viajar, tú sabes cuando te llamo, mi viajar, tú sabes que soy tu dueño, mi viajar, vuelves Soy tu dueño, mi viajar, tú vuelves Un buen aplauso por favor para Iván, para todas las familias, para su esposa, para sus hijos, para su hermana que vino de Perú Estimada Noemi, familiares y amigos Apenada y con profundo dolor me asumo a la despedida de Iván Aguilar, niña Chay, porque la acostumbramos a llamar siempre así Muy sencillo, humilde, honesto, frontal, comprometido por defendir la música No será un músico más entre los músicos, siempre lo vamos a recordar Su actitud siempre fue generosa y sus palabras conciliadoras Se ganó el respeto de todos por saber compartir la música Aprendimos mucho de él, su humildad y lo vamos a extrañar Ruego a Dios que descanse en paz y de consuelo a sus familiares y sus amigos No es mío, un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 Ahora van a entregar este cuadro a nombre de los pequeños de la familia. Se lo van a entregar a Noemi. Bueno, yo también quiero brindarle mis palabras a la familia. Yo conocí a Iván, recién llegado él. es bastante difícil porque yo creo que yo compartí mucho tiempo con Iván con la música yo creo que eso es lo que nos unía a él y todos los que estamos acá creo eso es lo que nos ha unido con él valoramos mucho, yo creo que todos los que estamos comprometidos con el arte, valoramos mucho su esfuerzo, su amor por la música su amor incondicional por la música mi sentido, mi más sentida condolencia de nuevo a la familia es un dolor creo que debe ser más grande para ellos que nosotros también lo sentimos, todos los que compartimos esos momentos bonitos compartimos momentos pesados, compartimos momentos de discusión, compartimos porque cuando compartimos el arte también hay esos malos momentos no todos rosas Iván siempre va a estar en la mente mía como aquel que como aquel que quedaba tanto por la música que cuando le decías Iván une a los músicos él unía a los músicos y cantantes creo que él va a ser un símbolo de la cultura peruana siempre lo vamos a tener presente como ha sido por el amor que le ha tenido al arte y bueno para recordarle a todos creo que ahora la familia no necesita y no necesita estar presente con ellos hay formas y quiero recordarles quizás les les sienta pesada pero allá en Swish yo creo que hay niños que que necesitan de nosotros con cariño voy a hacer dos canciones que Iván cuando yo cantaba estas canciones me decía no vayas a llorar Mercedes porque son canciones que cuando canto yo las canto a mi hija y son canciones importantes para mí porque son canciones que la canto a mi hija y hoy día se las canto a Iván porque es igual de importante esa canción un versecito que se llama quiero que estés conmigo y es un tema que relata justamente eso estar con los que nos necesitan en las malas y en las buenas vamos chicos a ver quiero que me acompañen con sus palmitas así no nos ponemos muy tristes porque si yo lloro no puedo cantar quiero que estés conmigo cuando me encuentres sola cuando no haya aplauso quiero que estés conmigo cuando me encuentres sola cuando no tenga amigos cuando llegue el ocaso quiero que estés conmigo cuando no tenga amigos cuando llegue el ocaso quiero que estés conmigo cuando me encuentres sola cuando no tenga amigos cuando llegue el ocaso yo quiero que estés conmigo compartiremos junto mucho que nos queda yo tengo que darte cariño como una vida nueva mira cuando llegue ese momento no habrán penas ni tristezas no habrán vidas ni recorrer solo sé solo sé que mi hija amore siempre fueron para ti quiero que estés conmigo mi amor siempre conmigo cuando no haya aplausos mi amor siempre conmigo música ahora acompañen la cabeza vamos chicos y la ponen un poquito más ahora compartiremos juntas lo mucho que nos queda yo tengo para darte cariño una vida nueva vida cuando llegue ese momento no habrán penas ni tristezas no habrán vidas ni recorrer yo sé que a mi hija amores siempre fueron para ti quiero que estés conmigo mi amor siempre conmigo cuando me encuentres sola mi amor siempre conmigo cuando no hay aplausos mi amor siempre conmigo bueno don carrito se llegará y nos va a deleitar con ese instrumento que estoy seguro compartió junto con Iván él también era amante del charango le gustaba mucho tocar el charango y usted también desde que tengo uso de de razón desde que vine aquí a Estocolmo sabía que usted también era un charanguista muy conocido muy famoso así que nos va a interpretar algo bonito nos va a deleitar con su talento y su música don carrito ancha yaquista un maestro reporteja texemuyores yaktakunam upayarkun texemuyores yaktakunam mana rimaritapa satincha guauhintes iban mirikun mana potimbo ñujaiko guauhintkuna ancha yaquista manam susigota tarinikuchu ñujaiko gumanta soltorimo huwesukuna pero chayinan vida casta ñuja haka suya samanta mananyam atinichu kauzaita yaktanjisman miripusak chayipim chayipim ampau camusas na napayko zahme turanjishkunata oscomanta chayimukkunata iban situpa ailun kunata yaktakun kichis ñujaik guauhashanik po hankunam hankunam kuska familia kichison kuska mana pasharike kunaha rimas haita intending kucho yakti angojo yaktanjisman yaktanjisman ingles yaktanjisman francis aleman francis tukui ujlao yaktakunak rimasanta pero manam yaktanjisman kichonkistah hamanap tipas intending sakunis kuchas kakikunap rimas ti radiop rimas ti imatan rimas kan kines patapuan yaktanjisman kimin tonta yaktanjisman kuska yaktanjisman sekundaria garcilaso de la vega universidad san antonio badri kusko yaktanjisman especialidad ciencias biológicas hosko yaktanjisman 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 pajarimun yaktanjisman charuan yaktanjisman son yaktanjisman kuskum kawzari kama yaktanjisman manam ayintay tukas katatay sami maki kong tupas man yaktanjisman manam txishpunchay yaktanjisman japanjisman charango ita maski wakrisa tapas tokaraposak hermano iban agilarpak yukha paytani yakti 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 charango tokaita paytah manam unarachi yakti 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 Bueno, había empezado hablando de que yo no toco hace mucho tiempo, quizá mis compañeros músicos que hemos llegado hace más de 40 años acá, me han visto tocar en todas las calles de Estocolmo, en toda Europa, y hemos tenido grandes éxitos con mi grupo Los Proletarios. En Lima hemos tenido una destacada participación también en el canal de televisión, en todos los canales, y en el RAS Perú, en la época de Velasco Alvarado, hemos cantado en el Teatro Municipal de Lima, un teatro muy difícil de conseguir, pero hemos podido llegar nosotros. Hemos cantado en diferentes escenarios, en el Coliseo nos han despreciado también, porque nos dijo que ustedes qué van a tocar, que se van a comparar con Picafor de los Andes, ni Flor Pucarina, ni los tres de Unín, ni el dúo Mixto Huancayo. 15 años más les doy a ustedes para que vengan acá al Coliseo. Pero a la semana siguiente estábamos cantando en el Coliseo Nacional, era el único lugar donde nos podíamos presentar nosotros. En Lima no se conocía la música sureña, era dominio de Huancayo, la música huanca, y también era dominio del norte de Huaraz, que estaba Pastorita Huarazina, la princesita de Yungay, la Payasquinita, el Zorro Ancachino, bueno, artistas muy reconocidos a nivel nacional. Nosotros entramos con fuerza con Radio San Isidro, luego Pasea Radio Moderna, y bueno, esa es una pequeña y corta parte de mi trayectoria. Yo me encuentro de verdad con mucha pena, porque con Iván hemos compartido muchas veces. Yo le pedía que me enseñara a tocar charango, porque yo toco el charango, no he estudiado ni nada de música, soy un músico de oído, nada más. Iván me decía, yo no te puedo enseñar a ti, porque tú eres maestro, y no me atrevo a enseñarte. Pero yo le rogaba que me enseñe, al final dijo, te voy a enseñar. En eso estábamos, porque al año entrante yo me retiro de las tablas, me retiro de la radio, me retiro del arte. Yo quería dar mi recital de charango al año entrante, y después decir adiós a este hermoso escenario, a las tablas. Yo no puedo vivir sin las tablas, parece mentira. Por las noches sueño en las tablas, sueño con el público, y no sé cómo he podido permanecer desde 1992 sin presentarme en público. Esta es la primera que me estoy presentando, después del 92, 1992. Tal vez no toque bien, pero se lo dedico con todo cariño a Ivancito, a su familia. Muchas gracias, me ha quitado. Vamos a empezar con el doble de campanas, que en cada pueblo casi tiene la misma melodía. Estuve escuchando el doble de campanas con María Angola, el doble de campanas de mi pueblo, que es Chaluanca. En todo sitio, casi en Ayacucho, también he escuchado este mismo sonido. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Maitan jamoranqui, caironaya, tantan. Ay, Ivancito, pichu, chau, 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 chau. Maitan jamoranqui, caironaya, tantan. Engaños del mundo, nadie está libre de su destino. Este es el pago a mi cariño. Engaños del mundo, nadie está libre de su cariño. Este es el pago a mi cariño. Maitan jamoranqui, caironaya, tantan. Maitan jamoranqui, caironaya, tantan. Turuna pasi mi ingra, guasen, tía, 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 tía. Maitan jamoranqui, caironaya, tía, 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 tía. Maitan jamoranqui, caironaya, tía, 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 tía Muchísimas gracias No me platicas más Lo que debió pasar En todos estos años Sé que has tenido Horas felices Aún sin estar conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has tenido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto Que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y maldito Lo que por el sol Es que yo vivo Ahí tranquilo No me platicas más Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Que no existe el pasado Cuando podras Que no existe el pasado Será el pasado Pues esto No con Developers El pasado En que nos underway No existe humo en el quinto del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de los años Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Yo estoy Vamos a llamar al escenario Ahora sí A otro de los grupos participantes Otro de los grupos que vino a homenajear a Ivancito Aguilar Así que vengan aquí al escenario El grupo Ajá ¿Dónde está? El grupo Ajá Las palmas para ellos Bien fuertes Aquí estamos nosotros también Vamos a llamar al escenario Vamos a llamar al escenario ¡Vamos a llamar al escenario! 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 Son de señas que se tienen miedo ¡Valen! Sí Que debemos mejorar Lo que vamos a evitar ¡Vamos! ¡Nuestra vida empieza aquí! ¿Y nos acuérdate por aquí? Juntos por la tierra nos traemos un lugar Un lugar donde ponemos nuestro hogar Debemos mejorar el mundo en que vamos a mirar Vamos, nuestra vida empieza allí Y nos vamos a ver, vení conmigo En un mundo ciego en que nos tocó vivir Buscarremos una vida sin amor Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a mirar Vamos, nuestra vida empieza allí Y nos da cuenta por venir Qué feliz soy Mientras sonríes y me abrazas con amor Si algún día regresarás No sabrías ni ver el total No sabrías ni abrir las puertas De mi corazón herido Mi sangre a dolor de ausencia En tu partida de cara Y nos da cuenta por venir Y nos da cuenta por venir Y nos da cuenta por venir Y no papas yo, y un agay, y un sobo, nanay, tan duro. Y away, sambita. Y away, sambita. No dejes que yo me muera con la soledad de mi alma Con la ansiedad de tenerte que mi silencio has dejado Quiero estar siempre a tu lado para meter mi escaricia Y yo ay, sabita Y yo ay, sabita Susa, susa, tuta manda, fuego manda me colgamos Y yo ay, sabita 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 El Pío Pío El Pío Pío El Pío 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 Y yo quiero agradecerle acá a los amigos músicos, a Roberto, a todos quienes están aquí presentes. Gracias por la colaboración. Gracias también por permitirme estar aquí y hacerle tributo a nuestro hermano Iván. Vamos a ir Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco De una básica de barro En el vientre oscuro y fresco De una básica de barro Cuando la ciudad se pierda Tras una cortina de años Cuando la ciudad se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Arcía cocida y pura Alba de verdes cuchados Arcía cocida y pura Alba de verdes cuchados Luz y sangre de mis hombres Solo de diez antepasados Luz y sangre de mis hombres Solo de diez antepasados Cuando la ciudad se pierda Cuando la ciudad se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a todos los maestros Muchas gracias Gracias por acompañarnos Y nos vamos con la rosa colorada Se va siguiendo el sendero Ardiente de las arenas Así va mi corazón Culebreando entre las penas El opaco redoblar De las uñas de las pulas Se agolpa mi corazón Con replicar de amargura Ahora Rosa colorada ¿Quién te desocó? Rosa colorada ¿Quién te desocó? ¿Por qué no esperaste mi vida Que llegará yo? ¿Por qué no esperaste mi vida Que llegará yo? Se va la segundita ¡Esas palmitas! ¡Ay, ay, ay! La larga fila de mulas Polvoritas y cansadas Se derraman sobre el verde corazón De la quebrada El pueblo parece un piño De vi cuñas escarchadas Y el humo de los fogones Están cayendo en la madrugada Ahora Rosa colorada ¿Quién te desocó? Rosa colorada ¿Quién te desocó? ¿Por qué no esperaste mi vida Que llegará yo? ¿Por qué no esperaste mi vida Que llegará yo? No nos vamos a la última ¡Ay, ay, ay! ¿De qué desciende al arriero Llegará el fin de sendero? Si no he de encontrar en él Alegría ni consuelo Supongo que no está en la tropa En su eterno camina Y el semil de los arneses Cantando en la soledad ¡Se acaba! Rosa colorada ¿Quién te desocó? Rosa colorada ¿Quién te desocó? ¿Por qué no esperaste mi vida Que llegará yo? ¿Por qué no esperaste mi vida Que llegará yo? Vamos a continuar prácticamente ya Parte final De este hermoso homenaje Que tenemos en esta tarde Para nuestro gran amigo Para Ivancito Aguilar En el cielo con cariño Vamos ahora con la presentación De otra agrupación Que está con nosotros en esta tarde Ellos son Los muchachos de Contrapunto Criollo Así que las palmas para ellos Bien fuertes Contrapunto Criollo En el escenario Bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Ahí es! ¡Vamosẽras! Cuando le do' de ti quiera venagrí el corazón Dios no te creeré, recordaré de tu reír Tu vibración que fue en canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será feliz Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Dios no te creeré, recordaré de tu reír Tu vibración que fue en canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será feliz No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur Porque protestaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza, refrigerín y corazón No, 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 te digo un adiós, estrellita del sur Porque protestaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza que fijan en mi corazón Música Y en la trompeta Música Peruanita bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Da un beso chorita, con azúcar y sal Peruanita bonita, un monte bonita sin par Peruanita bonita, bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Da un beso chorita, con azúcar y sal Peruanita bonita, un monte bonita sin par Dame de roncito de azúcar, dame de roncito de azúcar Ay, de gran negrita linda Yo te quiero amar, de gran negrita linda Ay, si tú me das, ven yo contigo chorita Mi soledad, dame, dame de roncito de azúcar Ay, de gran negrita linda Yo te quiero amar, de gran negrita linda Ay, si tú me das, ven yo contigo chorita Mi soledad Ay, si tú me das, ven yo contigo chorita Eso, que yo era la primera Ahí Ay, si tú me das, ven yo contigo chorita Ay, si tú me das, ven yo contigo chorita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 esto por el cariño a Iván y por mostrar este homenaje bonito a sus hijos, sobre todo, para que sepan cuánto su padre ha sido querido. Así que muchas gracias a todos, espero que haya sido de su agrado y que sigamos disfrutando y que siempre recordemos a Iván como una persona que era una persona alegre, una persona solidaria, un apasionado en la música. Eso fue mi admiración, la pasión por la música. Gracias a todos y bueno, a seguir disfrutando. Muchas gracias, gracias a ti Mariela, gracias. ¡Las formas para Mariela Alfaro! Bueno, ahora vamos a cerrar. Les agradecemos mucho por su participación. Nosotros somos Baronto y antes de empezar con nuestro último tema, quiero dedicar nada más algo que me pareció bien en memoria de Iván, que dice así, quienes se nos adelantaron en el camino nunca se han ido. Les gusta esconderse en la música y en las calles y en los sueños y en los recuerdos. Iván era una persona que le gustaba mucho la música, le recordamos siempre. Muchas gracias por haber participado. Un aplauso para Leni Villadeu que lo ha hecho muy bien. Gracias Leni Espero que otro día me contraten A mí también A ver las palmitas ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces intentado olvidarte y para siempre Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Muchas veces intentado olvidarte y para siempre Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Y en la izquierda tenemos a Julio Soto y a Ángel Y en la primera guitarra, Roberto Torres Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón me sigue queriendo Sabiendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón sigue queriendo En el bajo tenemos a Roby En el Charambo, Américo Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste Sabiendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste Sabiendo que eres de otra, hoy mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón sigue queriendo Y en la primera voz femenina de Ecuador, María subsidy to hectárea ¿Todo aletra de todas naturales? ¿Todo a las gandolas? ¿Todo a todas y��! Todo a las cervezas, todo a la cerveza ¿Todo a las gandolas? ¿Todo a las cervezas ¿Todo a las gandolas? ¿Todo a las cervezas? Aquí no lloran por una memoria ¿Todo a las hermanas? ¿Todo a las cervezas? Oye número de ellas viene Cerveceta, siempre sufre una decepción, siempre lloramos por un amor. Y siempre te recordaremos Iván. ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no paga en las caminas? Póngate una cervecita, siempre sufre una decepción, siempre lloramos por un amor. ¿Quién no paga en las caminas? Póngate una cervecita, siempre sufre una decepción, siempre lloramos por un amor. ¿Quién no paga en las caminas? 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 Póngate una cervecita.